Hola, te saluda Mundo JFK. Mira a esta linda foca en el acuario de Osaka. Qué bonito, cómo le enseñan a nadar. Qué hermoso, de verdad que sí. Ver una cría animal, no importa el tipo de especie, siempre se verá genial. Así es el mismo ser humano, cuando nacemos somos hermosos. Y cuando crecemos nos volvemos maravillosos dependiendo de nuestra conciencia. Mira a esta linda familia, dos labradores con sus cachorritos. De diferentes colores, obviamente en sus manillas. Qué bonito, qué esencial es la familia para compartir todos. Qué bonito. Ahora mira a este lindo elefante, cómo va caminando. Y de repente encuentra a dos humanos. Y obviamente le nos quita sus bananos. Por comer delante de él y no compartir. Qué bonito. Lo mejor de todo es que los seres humanos son conscientes que los animales también tienen conciencia y también les gusta disfrutar. No más mira este amor entre un gato y una gata. Hasta con beso con lengüita. Qué espectacular. Ahora mira a este padre ingeniero que tiene a su hijo ahí. Armó prácticamente una montaña rusa en su patio. Pero lo mejor de todo es la forma como él se ejercita. A medida que el hijo se divierte, él va entrenando sus piernas. Qué bonito. Hace dos cosas a la vez. Eso es saber aprovechar el tiempo. Gracias por ver el video. Si te gustó, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.